que dice van de espero que tenga excelente les alunes más amigos curly barber shop y en esta ocasión le traigo un equipo bastante interesante porque es una afeitadora bastante compacta es de la marca bgr en este caso el modelo v 390 una afeitadora bastante interesante por su precio por su tamaño puede ser que tenga muy buen rendimiento pero bueno eso habrá que probarlo vamos a estar comentando aquí en este vídeo de repente para quién es esta afeitadora qué uso le podemos dar qué accesorio tenemos al momento de comprar este equipo así que vamos a ir con el vídeo pero antes les comento de que si les gusta este tipo de contenido pues pueden suscribirse al canal darle like compartirlo y recuerden que nosotros tenemos un canal de whatsapp abajo lo voy a estar en la descripción dejando lo que es el link para que se añadan a este canal donde normalmente estoy compartiendo información de este canal y también enviando ofertas de diferentes plataformas como aliexpress amazon y otras plataformas pero obviamente ofertas de equipos y accesorios de barbería así que vamos a avanzar con el vídeo bien ahora vamos a estar conociendo los accesorios que tenemos al momento de comprar este equipo son pocos accesorios pero creo que son los necesarios aquí tenemos un cepillito para lo que es su mantenimiento su limpieza tenemos su cargador su cable un cable usb y tenemos por último lo que es un repuesto de su foil eso me parece bien interesante porque normalmente las afectadoras no nos traen un repuesto y siempre tenemos que estar buscando o comprando el repuesto y a veces ni siquiera están los links o no están en las tiendas de aliexpress disponibles pero ya aquí nos dan un repuesto adicional así que estos serían sus accesorios el repuesto el cable usb y el cepillito para la limpieza vamos a conocer las características de este equipo ahora bien la característica de esta afectadora bgr v 390 es una afectadora que se carga por usb c como sabemos el cable usb c es un cable estándar aquí tenemos un led que nos indica al momento de estar cargando se ilumina en color rojo y al momento de estar cargando se coloca en color verde este equipo tiene una batería de 6 de 600 miliamperios adicional este equipo nos trae lo que es se le puede ser un trimmer en la parte trasera eso lo estaríamos sacando de la siguiente manera subiendo este botón pues estaría saliendo lo que es el trimmer normalmente este trimmer se utiliza para moldear lo que es la patilla y después con la afectadora lograr lo que es un afectado en este caso en el rostro ok adicional tenemos 45 minutos de uso continuo la característica que si no me gusta mucho es que este equipo a pesar de su tamaño y su batería se carga en bastantes tiempo para lograr su carga completa según el fabricante serían ocho horas para lograr la carga completa en qué beneficia eso pues que su batería se mantiene digo yo que se prolonga lo que es la salud de la batería porque se carga bastante lento pero la verdad me parece demasiado para las 45 minutos que nos da de uso continuo recuerden que también este equipo nos trae un foil extra eso es bastante chévere nuevamente lo menciono y pues más que todo eso serían las características de este equipo se me pasaba este equipo yo lo medí por aquí se lo voy a estar dejando sus revoluciones van siendo más o menos ocho mil es una afeitadora bastante compacta pero me parece que tiene bastante potencia para su tamaño así que eso serían las características de esta pequeña pero bonita afeitadora ahora vamos a estar analizando el diseño de esta afeitadora como les he dicho es una afeitadora bastante compacta me parece bastante bonita es construida en plástico no tiene nada del otro mundo lo que son sus materiales de construcción para el precio me parece un buen producto nada extraordinario tiene una tapa se puede decir que el color negra simulando ser como transparente un poco brillosa que tiende a rayarse este equipo yo no lo he utilizado dice como pueden ver ya la tapa está algo rayada y aquí podemos ver con un equipo de un solo foil no trae dos foil es un solo foil el foil es color plata podríamos decir así del lateral izquierdo tenemos el botón para sacar lo que es el trimmer del lado derecho tenemos aquí lo que es el botón para encender la afeitadora en la parte inferior tenemos su cargador y su led que nos notifica que está cargando aquí tenemos el logotipo vgr y atrás por información de la afeitadora como utilizamos lo que es este trimmer bien al momento de utilizar el trimmer lo primero que tenemos que hacer es sacarlo y encendemos la afeitadora automáticamente el trimmer entraría en lo que es el funcionamiento como utilizamos la afeitadora pues introducimos nuevamente el trimmer y tenemos automáticamente la afeitadora funcionando vamos a estar escuchando la afeitadora para que escuchen como como suena y también si les parece o no les parece las 8 mil revoluciones que yo le comenté ok la encendemos la verdad para su tamaño efectivamente se siente bastante con bastante fuerza pensé que iba a ser un poco más lenta pero si tienen las 8 mil revoluciones ahora una cosa son revoluciones otra cosa es potencia no es que sea un equipo potente es un equipo rápido recuerden esta afeitadora por el tamaño tanto de la afeitadora como del foil normalmente se suele utilizar en lo que son los el área de los pómulos el área del cuello al momento de realizar un taper a la parte de la nuca no utilicen esta afeitadora para realizar un desvanecido medio un desvanecido alto de repente le puede funcionar para un desvanecido en un load fade pero no esperen que esta afeitadora trabaje como una afeitadora de doble hoja esta afeitadora bastante buena para alcanzar y afeitar esas partes en la parte trasera de las de las orejas esas partes donde normalmente la afeitadora de doble hoja no llega esta herramienta es bastante esencial y para mí siempre es bueno tener una afeitadora pequeña de un solo foil porque así podemos lograr un afeitado se puede decir más detallado así que me gusta bastante la potencia me gusta el sonido que para sacarla sencillamente estaríamos echando hacia arriba lo que es la tapa y automáticamente estaríamos abriendo la cuchilla solamente la voy a estar tapando que la cierro y pues nuevamente tendríamos el equipo operativo la verdad para su precio lo voy a estar dejando el precio por aquí me gusta este equipo este equipo viene en dos colores viene en color negro y viene también en color verde así que tenemos dos opciones de colores la verdad me gusta el equipo por su precio me parece por qué no comprarla por qué no probarla por qué no tenerla en nuestra en nuestra atación de trabajo no solamente creo que este equipo funciona como herramienta de barbería sino también puede funcionar bastante bien para uso casero para uso personal como les mencioné tenemos un trimmer para marcar la patilla y tenemos la afeitadora para lograr un afeitado completo en lo que es nuestro rostro así que mi gente esto era lo que le quería traer en este vídeo con lo que es la afeitadora bgr v 390 una afectadora bastante compacta un muy buen precio creo que no tenemos nada que perder con comprarla comprobarla contener en nuestra atación cree créanme de que va a ser un equipo de bastante utilidad para esos taper para esos afectados en el cuello afectados en el bigote afectados en los pómulos va a ser un trabajo correcto y les menciono y como les digo no esperen nada extraordinario esta afectadora sino un trabajo correcto sencillamente así que esto era lo que le quería traer en esta ocasión con esta afectadora bgr v 390 es que mi gente espero que este vídeo haya sido a su total agrado y se despide de usted una vez más su amigo curly barbec show